Verónica Castro se ha mantenido en constante contacto con su hermana Betty, quien se encuentra bajo tratamiento para combatir el cáncer que la aqueja. Verónica asegura que se trata de una lucha de toda la familia. Habías ido a ver a tu hermana Betty allá a Houston, ¿cómo se encuentra? Así bien, bueno bien, dentro de lo que cabe en el nombre de Dios, pues yo creo que mejor que la Virgen y Padre Dios saben qué tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Cada ser humano, pero hasta ahorita bien y además, sí, bien todo, bendito Dios, hasta ahorita todo perfecto y bueno, con las dificultades de la vida normales, ¿verdad? Pero tratando de salir adelante yo creo que vamos a estar muy bien. Todos estamos, yo creo que luchando para estar mejor, para ser mejor y para ayudarnos también entre nosotros mismos a estar mejor. Verónica fue la más conmovida al figurar como conductora de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, transmitidas por TV Azteca. Mira tú, ¿quién iba a decir que estaría yo aquí con ella esta noche tan especial? Estoy feliz, estoy que todavía no lo puedo creer, estoy emocionada, agradecida y humildemente a sus pies porque me ha hecho y me ha dado una vida que yo no esperaba. Entonces estoy muy agradecida, muy sentida esta noche y tengo muchas cosas todavía más para ella, para darle yo como ser humano. Espero no fallarle nunca de aquí en adelante porque ya fallé mucho y espero que ella me siga acompañando siempre como hasta ahora, ¿verdad? ¿Sientes que le has fallado a la Virgen? Todos le hemos fallado de alguna manera, no hemos sido lo perfectos que ella quisiera que fuéramos.